La justicia procesó a varios miembros de la cúpula del sindicato de camioneros por extorsión y asociación ilícita en una causa por supuestas amenazas contra directivos de una empresa de transporte de carga por parte de integrantes de gente que conduce Pablo Moyano. El juzgado nacional y criminal y correccional número 38 procesó y embargó los bienes de Jorge Osvaldo, el pájaro se inclusen. Mario Ernesto Villalba, Armando Raúl Altamirano, Juan Alberto Acevedo, David Andrés Tamola, Pablo Héctor Villegas, Emilio Alfredo Puebla, varios de los cuales ocupan cargos de secretarios del gremio. Así es Eduardo, te amplío, esto tiene que ver con una causa que se inició en mayo de este año, es una denuncia que promovió una empresa llamada Expreso Pontevedra. Expreso Pontevedra, sus dueños, que es su matrimonio, denunciaron que desde camioneros, desde el sindicato de camioneros, le venían reclamando, según ellos, una deuda inexistente del orden de los 2 millones de pesos, por una diferencia que cobran los choferes de camiones, según su convenio colectivo de trabajo, cobran un diferencial por kilómetro, por kilómetro recorrido. Esto empezó en diciembre, fue hasta mayo de este año, ahí se generaron unos pagos, hubo unos audios inclusive, que en algún momento nosotros también pasamos. Con amenazas y aprietes muy muy fuertes. Exacto, esto fue aportado, es un trabajo que llevó adelante la jueza Vilma López, con un gran trabajo también de Martín López Hernando, el fiscal de instrucción, que determinó que hoy 7 de los integrantes del sindicato de camioneros sean procesados, en orden a los delitos que Eduardo bien detallaba, y embargados en el orden entre los 75 y los 100 mil pesos cada uno. Bueno, muy bien.